Bueno, le damos la bienvenida a Diego Arboleda, corredor del GW Shimano Pro. Aporta de lo que sea estos campeonatos del inicio del ciclo olímpico. Diego, bienvenido y bueno, ¿cómo van los preparativos? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. Y sí, muy contento por lo que será los Juegos Bolivarianos, ya que es una carrera que... Para empezar el ciclo olímpico hay que empezarlo bien con el pie derecho porque las aspiraciones es a Tokio 2020. Ha sido un año muy bueno desde ese título como campeón nacional. Sí, claro que sí. Ha sido un año bueno, hemos recogido bastantes títulos, entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y vendrán cosas mejores. Viene como en un proceso. Primero fue ese título nacional, ahora empezar ese ciclo. ¿Qué tanto ha cambiado de pronto este año con respecto a lo que se hacía antes? Sí, claro que sí. Hicimos un trabajo, una pretemporada muy buena, entonces se van viendo los resultados. Y hay que tener en cuenta que a nivel mundial también vemos mejorando, vamos subiendo en el ranking UCI, entonces todo se va dando cuenta que se pueden lograr las cosas. ¿20-20? Con la ayuda de Dios, allá estaremos. ¿En lo que se viene? Obviamente este es el inicio de ese ciclo olímpico, pero es empezar como a escalar año a año, ¿cómo se siente? Sí, me siento muy feliz, siempre aprovecho la oportunidad para dar lo mejor de mí, entonces disfrutar las carreras. Amo hacer eso con mi vida, entonces me levanto todos los días con disciplina a entrenar y a esforzarme por ser el mejor, entonces ahí se van dando las cosas. Bueno, Santa Marta, una pista desconocida para todos porque recién la están terminando, ¿cómo afrontar este tipo de retos? Porque adicional a la competencia va a ser eso, la pista. Sí, claro que sí, es una pista que la hemos visto solo por fotos, por imágenes, entonces todos vamos con las mismas condiciones, es una pista que se ve muy rápida, unos morros muy redondos, entonces a ver lo mejor siempre, con la mejor actitud. Un equipo relativamente nuevo en cuanto a Selección Colombia, los que van a ver, ¿cómo es el grupo? Sí, claro que sí, está Carlos Ramírez, que estuvo en los pasados Juegos hace cuatro años, quedó quinto puesto, entonces él tiene la experiencia, ya sabe cómo es. También estuvo en los Olímpicos, entonces es un pelado con mucha experiencia y ya vienen con una sangre más joven, Miguel Calixto y mi persona, entonces vamos apuntando bien. Bueno, hablando de Colombia en general como país, ¿a defender un título? ¿Eso de pronto los compromete un poco más o cómo lo analizan ustedes? La verdad hay que tomar la localidad, es como a favor, a favor de que la gente va a estar con nosotros, nos van a apoyar, entonces a dar lo mejor. Y la tomamos que Colombia es potencia en el bicicross, entonces siempre hay que llegar con actitud de ganadores y a dar lo mejor.